El pecho de la vecina Con el coro aquí a la base Con el coro aquí a la base Con el coro aquí a la base Seguimos enviando más con el cinta Seguimos bailándole Seguimos bailándole Un poquito para arriba el monetor Aquí no se escucha la base Eso es todo, eso es todo Seguimos avanzando con el santo Seguimos bailándole Pide que vaya al baile yo Piso bien de la basura Le quedo bien al baile yo Viene con su camisa En la pieza Seguimos a la base Seguimos vecina La hoy amiguita A la cual sanga Me la llevaba a bailar Con permanente La feza baja La presta Nos vemos Si nos vemos La salsa Seguimos de la vecina La cachota ah 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 a y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!